hecha chicos saludos a todos y bienvenidos a este aviso los informó a que pasen por el canal que está en las descripciones en la parte de abajo muchachos dios me los bendiga y bienvenidos bienvenidos todos es un placer tenerlos aquí muchísimas gracias chicos por su atención a todas las visitas gracias por estar aquí con nosotros pero que también gente no olviden compartir regalar un buen like suscribirse aquí en el canal para más vídeos y directos y gracias a todos los nuevos suscriptores del canal y a todos los seguidores de mi aplicación de twitch de los bendiga toditos y los espero en enlace que está en las descripciones en la parte de abajo así que será un placer y gracias vamos allá a darle duro chicos ok se me cuidan de me los bendiga y nos vemos en el enlace que está en las descripciones en la parte de abajo vamos vamos allá muchachos los quiero un montón y hacia adelante